Estamos en la zona de jueces, ya casi culminando el campeonato Una ola, estamos en la categoría, Máster Miren, miren, miren Esta también está acá, parece Y esta también está fuerte Esta está fuertísima, es una ola espectacular ¿Se movió la anterior dobla? Ahí si grita, después sale el hombre que tiene ahí En realidad pareciera, ¿no? Ok No, no, no. ¿Cuánto tiempo es? 15 minutos Hablamos con Ale ¿Y sigue así? ¿No hay un punto no? O nos vamos en 15 minutos más Después de seguir O aparecemos De abono igual en la isla No, eso es lo que está diciendo Por 5 minutos más 10 minutos más Eso fue lo que quedé Eso es verdad Hay que ser sincero Eso fue lo que quedé Así Algo de deportes A ver que nos puede contar un poco Señor juez ¿Cómo estamos viviendo este campeonato? Aquí Alucinado todo el tiempo Parece mentira Vivir un efecto tan especial Como estar en este campeonato Significa mucho para mí Para todos los jueces que han venido Que son jueces de primera Con unos chicos tremendos Competidores De primer orden En detalle mundial Dando todo para ganar Y un espectáculo increíble Olas buenísimas El viento está muy fuerte La naturaleza Así es Tenemos el contacto Con la naturaleza Que es muy importante Nos sentimos bien Vimos los amigos También que hicieron acompañar A los surfistas ¿No? Los animales Los que se metieron al agua Y todo eso Sí El contacto Como te digo La naturaleza Es una reserva Y hay que tener mucho Mucho respeto por ello Hasta la contaminación Ya sea por cualquier cosa Nosotros cuidamos Que esto no suceda Y no valorar Su medio ambiente Su ecosistema No interrumpir No ser agresivo No depredar ¡Rojo! Esto es otra cosa Acá hay mística Muy especial Señor juez Esperemos con ansias Ahora los resultados Y la premiación Que se da Toda una fiesta Para hacer Lo sé Estoy seguro Que sí Hay sorpresas Listo Gracias Hasta luego